El Dito Sino Bendito sea Dios, bendito su amor, porque me espera por siempre donde me perdí. Bendito sea Jesús, Hijo único de Dios, que derramando su sangre murió por mí. Y me salvó, y me salvó. Bendito, bendito Dios, bendito sea tu nombre en mí. Bendito, bendito Dios, bendito sea tu nombre en mí. Bendito, bendito Dios, bendito sea tu nombre en mí. Bendito, bendito Dios, bendito sea tu nombre en mí. Bendito, bendito sea tu espíritu, que de los dos procede. Bendito, bendito sea Dios, bendito sea su bondad. Bendito sea su eterno esperar, que me salvó, que me salvó. Bendito, bendito Dios, bendito sea tu nombre en mí. Bendito, bendito Dios, bendito sea tu nombre en mí. Bendito, bendito, bendito sea tu nombre en mí. Bendito, bendito, bendito Dios, bendito sea tu nombre en mí. Bendito, bendito sea tu nombre en mí. Solamente tú, Dios, seas bendito en cada corazón Seas bendito en cada alma, en cada criatura Todo te bendiga Dios, porque eres el poder Porque eres el amor, porque eres la paciencia Porque eres la esperanza, mi Dios, bendito seas Bendito, bendito Dios, bendito sea tu nombre en mí Bendito, bendito Dios Bendito, bendito